Los Chapulineros de Oaxaca concretaron este domingo su segunda victoria, en partido correspondiente a la jornada 4 de la segunda división premier. Con este resultado, el equipo continuó invicto y con un partido pendiente. El estadio tecnológico abrió sus puertas para que el partido entre los Chapulineros de Oaxaca y Roal Coctitlán se celebrara. El primer tiempo culminó sin acciones, pero con arduas llegadas de Chapus, que no estuvo fino al primer tiempo. Para la segunda parte ambas escuelas intentaron, pero Chapulineros pegó con un golazo por parte de Demetrio Torres. El equipo visitante intentó, pero Carlos Ayala ordenó su equipo hasta el pitazo final. Con este resultado, Chapulineros se ubica en la quinta posición del grupo 3 con 7 unidades y un partido pendiente. El siguiente fin de semana, va a encarar a Orizaba en calidad de visitante y pelear por seguir invicto. Con imágenes de Val Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.